Tengo que decirles que tengo un libro que se llama Cine de Terror y en él viene una lista de 50 películas que hay que ver alguna vez en la vida. El hombre de mimbre estaba en esa lista así que decidí que ya era momento de verla, por eso he decidido hablar de esta película. La historia comienza con un policía llegando a una extraña isla para investigar sobre la desaparición de una niña a la cual pareciera que nadie conoce en este lugar. Lleva mucho la atención la forma extraña en la que se comporta esta gente, transmitiendo no solamente desconfianza. Todos los indicios llevan a pensar de que la pequeña fue sacrificada. Me encanta la manera en cómo se va desenvolviendo todo hasta llegar al final que sin dudas me dejó sorprendida. Pero tengo que decir que mientras la veía desconfiaba mucho del final. Tenía la sospecha de que sería un final decepcionante donde todo sale bien y si bien no les contaré cómo terminó, sí les voy a decir que este final fue épico y que me gustó muchísimo. El policía por momentos me molestaba.